He left no time to regret Camp his way with his same old same thing He left no time to regret He left no time to regret Nací siendo nadie, conforme voy creciendo Me voy convirtiendo en alguien Importante para algunos, pero para muchos insistentes Sé que la vida es justa y te dará lo que te mereces No te olvides nunca quién eres ni de dónde vienes Sé listo y tus raíces manténlas presentes No eches las luces, piensas de que cada momento es una pieza Y al final terminarás el puzzle Me desahogo a mi manera De tal forma hasta llegar más fónico Al filo del pánico y paranoico Para ti tengo una sorpresa Yo soy el cazador y tú para mí eres la presa Esa que me alimenta Que está demostrado que en este mundo Está definido en dinero, guerras y pobreza Y pobreza Yeah, yeah Little Corracher representando No espero cambiar el mundo Pero sí las mentalidades de la gente Y decirle de que podemos hacer un mundo mejor Hagamos lo posible One Love One Love One Love Chau.